Hola chusugas, acá estamos en la cuarta parte del Dark Internet. Acá encontré otro CD. 19 de junio de 2023. Está mal, está mal, está mal. Esto está mal, está mal, está mal. Debo parar con todo esto. Nunca más. Jamás obtendrás la información. Sé que estás cerca. Esta es la cuarta parte del Dark Internet. Ya escuché nada. Me falta la wizard, que está allí. Tengo que encontrar las partes de la wizard. Ahí tengo otra parte de la wizard. Es el ruido. Te escuché. Se la mejor que te escondas. Te escuché. No eres muy silencioso, ¿verdad? 21 de marzo de 2023. Ya no quedan latas de atún. Compro diario. Solo desaparecen. Alguien me las está robando. No permitiré que me robes. No se te escucha. Ya no se escucho. Me faltan solo las huijas. Eh, eh... las... Partes de la huija. Y... Tampoco. El otro parte... Tampoco. No... Tampoco. Tampoco. Se... No hay un trato. No hay. Va. y nada mas vamos a ir al segundo piso a ver si es que hay partes del auto no, no hay no, no hay es un muñeco diabólico que se mueve ya acá hay otra parte me falta lo de la ouija me falta algo no, eres muy silencioso no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 quinta parte en la quinta parte emm chao